El vaivien del Zucu Zucu Ay, 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 negra bandida Zucu Zucu te voy a dar Ay, 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 negra bandida Zucu Zucu te voy a dar Si está poniendo de moda En toda la capital Si está poniendo de moda En toda la capital Ay, 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 negra bandida Zucu Zucu te voy a dar Ay, 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 negra bandida Zucu Zucu te voy a dar Vamos Cholito a bailar El ritmo más popular Vamos Cholito a bailar El ritmo más popular Ay, 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 negra bandida Zucu Zucu te voy a dar Ay, 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 negra bandida Zucu Zucu te voy a dar Manteca Zucu Zucu Vamos Cholito a bailar, el ritmo más popular Vamos Cholito a bailar, el ritmo más popular Ay, 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 negra bandida, suco, suco, te voy a dar Ay, 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 negra bandida, suco, suco, te voy a dar